Hola a todos amigos, hoy vamos a analizar la previa de la Argentina contra Venezuela en esta fecha de eliminatorias sudamericanas porque la escaloneta tiene varias bajas y vamos a analizar todo lo que puede ser este partido, el once y más cuestiones así que vamos con el video estamos a unas horas de que sea el partido de Argentina contra Venezuela por esta fecha de eliminatorias sudamericanas en donde bueno, Argentina ya no se juega realmente nada porque ya está clasificada al mundial pero eso sí, los partidos son muy importantes para ver el ritmo que trae el equipo para poder probar diversos esquemas a los nuevos jugadores porque bueno, afortunado o lamentablemente para estas fechas eliminatorias Argentina cuenta con demasiadas bajas, de hecho un dato bastante curioso y sorprendente es que jugará ante Venezuela en teoría sin siete de los once titulares de la última final de la Copa América no va a estar el Divo, el Cuti, no va a estar Lo Celso, Lautaro Martínez, Acuña o sea, bastantes bajas Di María obviamente, que son por diversas cuestiones, por lesiones, por sanciones que han tenido los jugadores de cara a esta fecha eliminatoria y también por el bicho que ya todos conocemos y por eso es que la lista de convocados que dio Scaloni para esta doble fecha FIFA tiene bastantes sorpresas o jóvenes muy interesantes que han venido, por ejemplo, Luca Romero, que ya lo comenté, de la Lazio también los hermanos Carboni o Alejandro Garnaccio que estaba entre la selección española y la selección argentina y bueno, afortunadamente eligió a la selección argentina jugador del Manchester United, que esperemos tenga minutos para poder ver algo de ellos y según adelanta Taze Sports, que sabemos que es un medio de bastante relevancia en Argentina obviamente, que tiene bastantes buenas fuentes bueno, Scaloni ya tendría armado casi su once ideal que va a enfrentar a Venezuela, tranquilos porque obviamente que Messi va a ser capitán, titular el 10 va a ser indiscutible de hecho les voy a poner la pizarra con el posible once y las opciones que tiene Scaloni pero como digo, Armani en el arco, yo le hubiera dado oportunidad a Juan Musso o a Erónimo Rulli, que lo vienen haciendo muy bien en el fútbol europeo yo a Franco Armani aún no lo termino de ver en la selección o sea, entiendo que es un gran portero que está en River Plate pero yo creo que debería darle oportunidad a los arqueros que ya mencioné que están triunfando en el fútbol europeo y bueno, en la defensa va a estar Tagliafico, Molina o también Di Pesela que yo creo que es una defensa de muy buen nivel el medio campo con Paredes y Rodrigo Depol y aquí tiene el primer cuestionamiento Scaloni porque no sabe si va a poner a Mac Alistair este jugador del Brighton de Inglaterra o a Ezequiel Palacios que a mí me gustaría que probara con Mac Alistair para ver cómo llega y por último arriba obviamente que Messi y Nico González que van a ser los extremos o no sé si Messi pueda jugar de falso 9 también depende quién lo acompaña arriba porque está la cuestión de Joaquín Correa o Julián Álvarez que en mi opinión yo le daría la oportunidad a Julián Álvarez para que se pruebe junto con Leo Messi para ver cómo se desempeña la araña y bueno, les voy a ir poniendo a lo largo del video algunas imágenes que he compartido en mi cuenta de Twitter para que también vayan a seguirme pero como les decía, este partido es importante para que la escaloneta demuestre que no solamente son los nombres que tienen no solamente son los jugadores que tienen sino que también tienen un sistema de juego ya establecido y será muy interesante ver que con todas estas bajas Argentina juegue bien juegue como nos ha estado acostumbrando que sea sólido en defensa, sólido en ataque y esperemos que el rival se preste a esto porque Venezuela ya no tiene muchas opciones de pelear casi nada en las eliminatorias salvo alguno que otro bono pero lo que me refiero con esto es que Venezuela no dé patadas que no empiece un juego sucio porque recordemos que justo contra Venezuela fue cuando casi le parten en dos la pierna a Lionel Messi y para nosotros los mesistas los que nos gusta el fútbol los que sabemos de fútbol que apoyamos a Lionel Messi obviamente que también esta es una motivación extra para el partido porque sin duda cuando llega a la selección argentina cuando se pone la casaca de la selección se le nota que tiene un chip diferente un chip distinto y sobre todo ahora que está con el presidente Germán que no está disfrutando su etapa ahí y aquí sin duda se ve que lo disfruta que todos sus compañeros lo siguen lo respetan los jóvenes, los pibes lo admiran demasiado siempre salen muchas fotos de jugadores de selecciones menores tomándose fotos con Lionel Messi y sin duda va a ser bueno, es el capitán pero es el capitán en todos los aspectos no solamente por el gafete entonces sin duda que estoy emocionado por volver a ver a Lionel Messi al máximo nivel porque Lionel Messi puede demostrarnos que no es que esté acabado o no es que esté en declive porque eso es normal o sea, con los años obviamente que va a ir bajando su rendimiento pero estoy seguro de que a lo largo del tiempo de los años que le quedan nos va a mostrar porque todavía le queda muchísimo fútbol en los pies y todo lo que ha mostrado a lo largo de la temporada no es más que altibajos un tanto por el equipo por su estado de ánimo pero que con la selección argentina va a estar al 100% y esperemos que estos partidos para todos sean importantes porque como les digo ya no quedan bastantes partidos de cara al Mundial pero créanme que ya al abrir y cerrar de ojos vamos a tener el Mundial a la vuelta de la esquina así que desde ya deben de empezar con esta concentración de cara al Mundial de Qatar que sería la cita final que tendría Lionel Messi con su Argentina y que bueno que no digo más para no salar todo esto para no crear mufa pero esperemos que todo salga bien también les voy a estar dejando los horarios de cada país para que se hagan un espacio en su viernes y puedan ver a la escaloneta recuerden que bueno generalmente son por televisión de paga o de cable y en caso de que no cuenten con esto háganmelo saber en los comentarios y con gusto yo les voy a estar pasando los links de las páginas que yo utilizo para poder ver los partidos y ya saben que al terminar el partido vamos a estar analizando todo lo que haya pasado en el canal también hoy en unas horas van a ocurrir algunos encuentros de repechaje mundialista europeos que no voy a decir nada más a modo de cábala pero bueno ya saben de qué partidos hablo y cualquier cosa lo vamos a estar analizando también en el canal más adelante de nuevo gracias por ver el video les agradecería si compartieran si dejan su like obviamente que comenten para estar platicando acá en la sección y nada más les mando un gran saludo y los veo en los comentarios y los fumillos y los